Una tranquila mañana en el municipio de la Unión Valle del Cauca en el barrio Jardín se vio interrumpida por un macabro hecho, pues resulta que a eso de las 7 de la mañana el día 22 de enero por medio de una cámara de seguridad se logra ver a una mujer corriendo desesperada intentando salvar su vida pidiendo auxilio, mientras un hombre detrás de ella con un machete como un depredador intentando cazar a su víctima. Esta es la historia de Diana Carolina Serna, una mujer que fue brutalmente asesinada y decapitada por su expareja a plena luz del día y en plena vía pública, sin ningún tipo de compasión ni piedad Hernando de Jesús Suárez la atacó por la espalda. A pesar de los gritos desgarradores de Diana, nadie la quiso ayudar. Pero, ¿quién era Diana Carolina y cuál es su historia? Ella era una mujer de 37 años. Sus familiares la describen como una persona amorosa, comprometida, muy entregada a su familia, a su hija de 14 años, que quedó desprotegida, pues ella era cabeza de familia. Era una mujer con la vida por delante, con muchos sueños, que lastimosamente Hernando de Jesús Suárez truncó de una manera macabra. Ellos habrían tenido una relación sentimental meses atrás, pero Diana Carolina habría decidido ponerle fin a su relación debido a que Hernando de Jesús era un hombre posesivo, celoso y la maltrataba física y psicológicamente. Incluso el hombre que contaba con 44 años de edad tenía antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y extorsión. Por ese último estaba privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Sin embargo, había obtenido un permiso para salir por 72 horas por buen comportamiento. 72 horas que utilizó para vigilar a su víctima Pese al prontuario del asesino de Serna, nada se hizo para evitar el fatal desenlace. Ante los múltiples reclamos en redes sociales por este caso, el comandante de la estación de policía del barrio Jardín en La Unión, Geymar Murillo, aseguró que la víctima nunca denunció a quien era su expareja. En redes sociales e incluso algunos medios de comunicación aseguraron que la víctima había decidido no sostener ningún tipo de relación con Suárez y además lo había denunciado ante las autoridades. Sin embargo, esa aferción fue desestimada por la policía del barrio donde se registró el feminicidio. Ella, comenta el comandante, nunca lo había denunciado ni ante una comisaria de familia ni ante la fiscalía, ni tenía ninguna medida de protección, dijo el uniformado. Los hechos ocurrieron hacia las 7 de la mañana del lunes 22 de enero de 2024, cuando Diana Carolina se dirigía hacia su trabajo en el barrio Jardín en La Unión Valle del Cauca. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer de 38 años caminaba por una cuadra en la que no había más transeúntes. Al percatarse de la presencia de su expareja sentimental, quien además tenía un machete en la mano, la mujer decide salir corriendo y pide ayuda. En las imágenes se ve que el asesino corre tras de ella a gran velocidad. Pese a que la cámara de seguridad no capta el momento en que el señalado la alcanza, sí es posible escuchar los impactos del machete. Suárez atacó a Diana Carolina en múltiples ocasiones por la espalda con el machete y además la decapitó. Todo eso a plena luz del día, en vía pública y al parecer ante la mirada de algunos ciudadanos que se habían alertado por los gritos desesperados de la mujer. Vecinos del sector llamaron a la policía por los desgarradores gritos. Al lugar llegaron unidades móviles que lograron capturar en flagrancia al sujeto. Suárez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado. Un juez de control de garantías decidió imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. A Suárez Hernández la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. En ese sentido, hay que precisar que el feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de serlo o por razones de su identidad de género. Desde 2015, por la Ley 1761, también conocida como Ley Rosa Elvira Selly, el feminicidio es un delito independiente, con pena diferente a la del homicidio. Es decir, solo por el delito de feminicidio, Hernando de Jesús Suárez podría recibir una condena de entre 41 y 50 años de cárcel. Pero a ese delito se le puede sumar otros agravantes. Además, sí se demuestra que Diana Carolina Serna ya habría sufrido otros episodios de violencia. Además, la legislación colombiana ha dispuesto que dicho delito será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le antecede a una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima. Mientras tanto, la comunidad de la Unión sigue conmovida por estos hechos y en la noche del lunes 22 de enero se reunieron y realizaron una velatón en la calle donde Diana Carolina perdió su vida. Rechazamos el feminicidio de Diana Carolina Serna en la Unión Valle del Cauca, presuntamente a manos de su expareja. Hacemos un llamado a las autoridades a adoptar medidas que mitiguen las violencias basadas en género. Nuestras condolencias a la familia de Diana Carolina, señaló la Defensoría del Pueblo. Según el reporte dinámico de Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre de 2023, Colombia fue testigo de 410 feminicidios, con un promedio de 52 casos por mes, Antioquia encabezó la lista de regiones más afectadas con 67 casos, seguida de Bogotá con 46 y Valle del Cauca con 45. Estas cifras son realmente alarmantes. El caso de Diana Carolina ha puesto en evidencia la urgencia de tomar medidas más efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género, donde según el Instituto de Medicina Legal, en el 2023 se registraron 630 feminicidios en el país, lo que representa un aumento del 6,8% con respecto al 2022. El feminicidio de Diana Carolina Serna no puede quedar en la impunidad ni en el olvido. Es un llamado a la sociedad a reaccionar y a actuar para que ninguna mujer más tenga que vivir con miedo, sufrir violencia o perder la vida por el hecho de ser mujer. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan? Me encantaría saber su opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias.